¡Muy feliz viernes cuando estamos ya terminando la semana! Escuchamos el Evangelio de San Lucas en el capítulo 19, versículo 45 al 48. Jesús al entrar en el templo se puso a echar a los vendedores de Paloma, diciéndoles, está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Y diariamente enseñaban el templo, los sumos sacerdotes, los escribas y los más importantes del pueblo, buscaban la forma de matarlo, pero no sabían cómo hacerlo, porque todo el pueblo lo escuchaba y estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy está esta narración de la expulsión de los mercaderes del templo, que también aparece en los otros evangelistas. La purificación del templo fue para los judíos un motivo de escándalo, como lo escuchamos hoy día. Y Jesús viene a purificar la religión y la religiosidad. ¿Por qué el templo de Jerusalén era tan importante? Porque el templo era la institución o el centro de la vida religiosa del pueblo de Israel. De hecho, era el lugar del encuentro con Dios. Y en este lugar es donde se hacían también las peregrinaciones, donde se ofrecían los sacrificios. Pero con el paso del tiempo, el templo se volvió a los alrededores de él, antes de entrar al santuario, como en una especie de centro comercial. Y Jesús lo que hace es volver a purificar el verdadero sentido. El templo es el lugar del encuentro, del encuentro con Dios y del encuentro con los hermanos. Y allí, en ese santuario, hay que rendirle culto a Dios y rendirle el todo al corazón. En ese sentido, la purificación del templo es esta purificación también del verdadero sentido de la religión. Y los cristianos no somos solamente una religión de cumplir cosas o preceptos, sino poner el corazón allí en todo y dejar que Dios habite en nosotros, que somos templos vivos del Espíritu. Por eso, en este día, también el Señor nos invita a ir día a día a ir purificando nuestros corazones, nuestras intenciones, nuestros deseos, lo que llevamos por dentro, y que, sobre todo, tengamos a Dios en el centro de nuestra vida. Todo lo demás se tiene que ceñir a este fin último, nuestro fin del encuentro con Dios. Todo lo demás es mediático y todo pasará. El único que permanece para siempre es el Señor, que nos da la vida, que nos invita a confiar en Él y que nos invita a seguir avanzando. Somos llamados siempre a la eternidad y el Señor en su bondad nos sostiene en nuestro caminar. Quería, escuchando este texto, dejemos que también Jesús le dé un sentido nuevo a nuestra vida, a nuestro corazón. Saque aquello que nos impida encontrarnos con Él y que haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Muy feliz viernes y el Señor les acompaña. Gracias. Gracias.